Por ejemplo, ahora sí que los que conectan a JJ Macías, los que abastecen, pues no están, en el caso de Beltrán y Vega, porque Beltrán hace la punción de ser un mediocampista mixto que abastece de balones tanto a Vega como a Macías, ¿no? Entonces los dos generadores, los mejores generadores que tiene Chivas no los tuvo ni contra León y no los va a tener en contra de Torreón. Yo creo que ahí la va a ver muy difícil Chivas.